Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy David Prieto y estamos en una noticia Muy importante de Fortnite Y el torneo que ha realizado este fin de semana El Summer Skirmish Y es que, atentos Antes que nada, os quiero comentar un tema personal Un vídeo que tenéis aquí en el primer enlace En la descripción y seguramente en los comentarios Que quiero que apoyéis Quiero que le deis todo vuestro Amor y de verdad Pasaros porque si os gustan Los cómics y los mangas, no tiene Desperdicio, de verdad, apoyad A tope, dicho esto Atentos porque Parece ser que la última edición Del Fortnite Skirmish El torneo que acoge a distintos Jugadores para que demuestren su habilidad En el juego, pues Ha sido bastante polémico este fin de semana Ya que el ganador Ha sido acusado Ehm, alegando que Bueno, los que Critican al ganador De no merecer el premio por haber jugado sucio ¿No? Vamos a explicarlo un poquito Bien Y es que Fortnite Summer Skirmish Ehm Es, eh, bueno Se hace, se realiza con la intención De hacer creer De hacer crecer La rama competitiva del juego Cuando Epic anunció hace varias semanas La creación de un torneo semanal En el que los usuarios invitados Competirían para llevarse distintos premios Ehm, económicos El del pasado viernes Resultó ser una prueba Por puntos en 10 partidas en solitario En la que una victoria magistral Otorgaba 5 puntos Cada eliminación En un punto Y la suma de 20 eliminaciones Por partida Otorgaba otros 10 puntos ¿No? Y 10.000 dólares Esto hasta aquí El ganador Está en el punto de mira de la comunidad De la mano de un hilo en Reddit Que empezaba con la frase Se ha cometido un crimen No pocos usuarios demandaban a Epic Una investigación Sobre como las partidas de dicho usuario Ehm Se realizaban Para que pudieran comprobar Que había hecho trampas Para conseguir el premio Que había cerrado El ganador con 184 puntos 19 más Que el segundo clasificado Ehm Las acusaciones se basan en estadísticas En páginas de terceros Y es que Ehm Desde Epic Games Parecen ser Son acusaciones sin sentido ¿No? Las acusaciones hacia el jugador Estaban centradas En las estadísticas extraídas De una página de terceros Que recopila datos de usuarios Repeticiones Aparentemente sospechosas En las que se afirmaba Que había usuarios Que ni siquiera Le habían disparado Según las críticas Por ser usuarios afines Que se sumaban a sus partidas Para ayudar La no retransmisión En Twitch El uso de teclado y ratón En Playstation 4 Y el haber abandonado partidas Antes de tiempo Porque el autobús No se encontraba En el camino Que él consideraba Idóneo Para poder ganar Epic Ha respondido Lógicamente A las acusaciones Frente al hilo De críticas Hacia el jugador Y la organización Desde Epic Games Han respondido Han respondido Han dicho ¿No? Han respondido Respondieron Que Que apreciaban Que la comunidad Intentase apoyar A que los torneos Los torneos Fueran Lo más limpios posibles Pero que era una pena Que hubiesen arruinado El logro de un usuario Sin realmente pruebas reales ¿No? Según los datos internos De Epic Lo único de lo que se le podía Acusar al ganador Pese a no haber Pruebas de ello Era el hecho De utilizar teclado y ratón E incluso eso No era motivo Para toda la caza de brujas Que ha habido Hacia el ganador Porque es algo Que está permitido ¿No? Fortnite Desde luego Necesita replantear Sus torneos Para evitar futuros problemas Epic Necesita una plataforma Fiable y controlable No solo a nivel interno También de cara A los espectadores Pero lógicamente Es comprensible Que al ser un torneo público Y no poder abrir Los datos A todo el público Es algo más complicado De lo que parece Pese a ello El haber salido a escena Para acabar Con los rumores Es muy loable Y seguro Que frena A los usuarios A la hora De intentar Engañar Al sistema En futuros torneos Y ocasiones Pero la que se ha liado Es buena Así que Eso es lo que ha ocurrido Comentad Por supuesto Dejar vuestra opinión Dejar vuestro like Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Chao Chao Chao